Para unos es el mejor presidente que ha tenido El Salvador en los últimos 200 años, para otros es un dictador de nueva generación. Nayib Bukele inició, en marzo de 2022, una guerra contra las pandillas que aterrorizaron durante casi tres décadas a gran parte de la población salvadoreña. Su gobierno ha detenido y encarcelado a más de 65.000 personas, muchas acusadas de cometer múltiples asesinatos. Pero para poner en marcha esta guerra, Bukele declaró el estado de excepción y se suprimieron derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado varios miles de detenciones ilegales, torturas en las cárceles y decenas de muertes. La realidad hoy en El Salvador es que las pandillas ya no son ese estado paralelo que dominaba y extorsionaba a casi todo el país, pero a cambio su democracia, aseguran algunos expertos, está en peligro. también pueden lograr ciertos los clinicallyтировó a consecuencia ni de los circunstancias productivo handed in the course to the University of Israel. Gruyendoasil kilómetros Skinner kilómetros Edward gasase y liquidate y Y toda mi vida la he hecho de así. El circo existe como para llevar el entretenimiento a ciertos lugares del país. Y más que todo para brindarle alegría. Acuérdense que el país ha sufrido mucho tiempo ya de delincuencia. Hubo un momento que era uno de los países más peligrosos del mundo. ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete! ¿Y cómo es trabajar con el miedo a las pandillas? En un espectáculo que se va moviendo de un lado a otro del país y que supongo yo que han tenido que pagar extorsiones. Llegando a los lugares como San Miguel, como estamos ahorita acá, venía un pandillero, le traía el teléfono, que hablaba el jefe de él, y había que reportarse cuánto había que pagar, ya por la estadía de ahí del circo. Eran tarifas de 500 a 800 dólares mensuales. ¿Ustedes siempre han pagado? No todas las veces. A veces sí, a veces no. ¿Y cuando no pagaban, qué pasaba? Si no se pagaba, pues había que moverse. O de esto lo amenazaban de que le iban a matar a un miembro de la familia. ¿Ustedes han recibido amenazas de que iban a matar a algún miembro de su familia? Sí, muchas veces. Muchas veces. Están invitados a divertirse a nuestro alegre espectáculo de circo en Plaza de Todos, hoy. Diviértase con la barabia mecánica de más de 10 metros de altura, el Splinter gigante, sin faltar el mejor espectáculo de motocross al extremo, el fantástico Globo de la Muerte. Diviértase hasta más tu poder con toda la locura de los talentos de producciones morales. Nunca has visto nada igual. Básicamente en cualquier lugar aún quedan pandilleros, pocos, pero aún quedan. Y tenemos que ir y extraerlos. Pues tenemos que sacar al 100% de los pandilleros de las calles. No estamos combatiendo a angelitos, estamos combatiendo al mismo demónio. Y los vamos a ir a sacar de donde están. Así se quejen las organizaciones de derechos humanos, así se quejen las ONGs o los países enemigos de nuestro pueblo. Y por eso es que ahora tenemos un régimen de excepción que nos permite tener herramientas que no teníamos antes para combatir la delincuencia. Se va a buscar a este sujeto aquí, en esta dirección. Y si el sujeto se encuentra, este sujeto en la vivienda, se va a proceder a la detención. ¿Cuánto va a durar el régimen de excepción? Lo que sea necesario. El régimen de excepción es básicamente la consolidación de un estado militar y policial. Por un lado es la medida en la historia de El Salvador que más ha desarticulado el control de las pandillas en El Salvador. Eso es un hecho. Y por otro lado es una de las medidas quizás la más violatoria de derechos humanos que ha existido desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Anuncio al pueblo salvadoreño que ha decidido correr como candidato a la presidencia de la... ¡Selección! 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 Es que no vivía usted ya. Ah, no. No era alquilada la casa. Ney Bukele a nivel es... Él es una persona... Es un dictador de una nueva generación de dictadores. Es alguien que tiene una obsesión por su imagen y la sabe vender muy bien. Él es un dictador populista. Además tiene mucho control sobre las redes sociales y sabe cómo controlar las redes sociales. Nunca habíamos tenido un presidente que cumpliera tales expectativas para la población. Ninguno. Ninguno. Entiende de qué está hecho este pueblo. Este pueblo está hecho de religión y de fe, de conservadurismo. Es un pueblo deformado por la violencia. ¡Selección! ¿Sabe cómo llegarles al corazón? El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Y eso se dice fácil, pero no ha sido fácil. ¡Buenas! Ahora que ya el señor presidente, pues, hizo estos movimientos, verás, se siente más tranquila en la vida. Pues está excelente, pues, hay mayor seguridad. Pues uno puede salir y ya no sale con temor a nadie. ¡Buenas! 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 Hoy se vive más tranquilo, se vive un poco más. Hay más paz, más tranquilidad. ¡Buenas! 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 No, estamos mejor ahora. Pero realmente Dios asesina a todos. Y él, ¿cuánto tiempo tuve tenido? ¿Siete días? ¿Siete días? Sí. ¿Por qué delito? Ni él sabía que porque se parecían. Ni él sabía que porque se parecían. Ser presidente de la república no me da poder. El poder lo da cada una de las esperanzas que ustedes han puesto en mí y que ustedes han puesto en este proyecto. Y sobre todo, que ustedes han puesto en ustedes mismos y el salvador puede cambiar. No quiero ni pensar cuánta gente perdió la vida en estos escasos 50 metros cuadrados. Son terroristas. A la comunidad internacional muchas veces le ofende. Pero cada pueblo tiene sus propios terroristas. Para ser miembro de esta estructura terrorista tenían que matar a salvadoreños de bien. Cuando nosotros iniciamos esta guerra, estos ya llevaban un cuarto de la comunidad que iban tomando la casa. Si bien es cierto, no es un escenario de casas destruidas por bombas ni por guerra, pero es el reflejo del cáncer de este terrorismo que estamos combatiendo. No solo era quiero tu casa, quiero tu carro. En tu moto me vas a andar haciendo todos estos mandados. Me vas a dar a tu hijo que ya tiene 14 años para que se pase a la pandilla. O las niñas incluso. Cuando ya tenían 14, 15 años, el palabrero las mandaba a traer para tener relaciones sexuales obligadas. ¿Y el padre y la madre? ¿Qué tenían que hacer? Porque si no, los mataban. ¿Por qué? ¡Papi, por qué! ¡Aquí es mi hermano! El Salvador tiene más de 30 años de tener un problema muy serio con las pandillas. Absolutamente ninguna persona en este país puede decir que no estaría a favor de combatir a las pandillas. Hubo un año, 2015. Esto es absolutamente verificable en cifras oficiales. 2015, en que hubo 30 asesinatos por día durante los 365 días del año. Los pandilleros aprendieron a sacarle rédito a la política corrupta. Recibían dinero por votos, por movilizar gente. El gobierno de Bukele empezó a negociar con los líderes de las pandillas desde que llega en junio de 2019. Pero a finales de marzo de 2022 anuló el pacto e instauró el régimen de excepción en un fin de semana. Y de un día para otro la realidad cambió plenamente. A finales de marzo de 2022 anuló el pacto e instauró el pacto e instauró el pacto. Naturalmente la gente huyó a Estados Unidos, por las redes familiares, y naturalmente huyó al sur de California, por el lenguaje, porque ahí estaba la instalación de la comunidad latina hispana más grande. California es la capital mundial de las pandillas, hay más de 64 pandillas. Los jóvenes que huían no buscaban violencia, huían de la violencia. Pero Estados Unidos, con sus políticas migratorias, les conminó a un espacio donde la violencia era la única forma de defenderte. Cuando Estados Unidos se dio cuenta de que existía esa pandilla, hizo lo que siempre hace, deportarnos. Nos mandó a 4.000 pandilleros, entre el 89 y el 94, deportados. Es una de las inyecciones más letales que nos hagan. Y los mandaron para acá con tan poca cortesía, que ni siquiera le avisaban al Estado salvadoreño, que esos 10, 20, 30, 50 deportados diarios que comenzaron a mandar, eran delincuentes y que estaban siendo deportados por eso. Entonces, llegaban aquí, llegaban al aeropuerto y ahí salían a su casa a buscar a su familia. No tenían que pasar por un proceso judicial acá. Pero cuando llegaban deportados aquí, todos eran iguales. Tenían que pelearse entre ellos. No podían dejar de pelearse. Si no tenías, si no somos pandilleros y no tenés un enemigo, no tiene sentido ser pandilleros. Esos 4.000 pandilleros se convirtieron en más de 70.000 solo en este país. Las pandillas florecieron en estos barrios pobres, en estos barrios hacinados, ¿verdad? Es una ciudad donde la tasa de natalidad es muy altísima. Y esta misma pobreza y saturación de habitantes producía más pandilleros. Marvin, ¿qué es lo que ocurría en este barranco? Bueno, en este barranco aquí se reportó el asesinato de muchas personas. Los pandilleros del barrio 18 traían acá a sus víctimas. Aquí violaban a las mujeres primero, después las asesinaban y las enterraban. ¿Las tiraban aquí? Las tiraban aquí o las dejaban semienterradas. Aquí, en este lugar, la pandilla 18 tenía su cuartel general, ¿verdad? A nivel nacional. Aquí, digamos, en estos pasajes, aquí había mucha presencia de pandilleros armados. Ellos interceptaban a las personas. Aquí se las llevaban, las introducían en otros pasajes donde ellos tenían guaridas, ¿verdad? Que ellos les llamaban casas destroyer. Y ahí, pues, las asesinaban. Usted vivía aquí, pero tuvo que dejar esta zona, ¿por qué? Exactamente. Yo vivía en esta colonia, fui amenazado por los pandilleros. Tuve que salir con mi familia, ¿verdad? Por las amenazas a muerte. Y la casa quedó tirada. Usted era policía, ¿no podía hacer nada? No podíamos hacer nada. Estábamos atados, de pies y manos. Para las pandillas, matar es un delito secundario, instrumental. Para ellos el negocio es la extorsión. Es decir, el móvil principal es el dinero. Pero para que la extorsión sea efectiva, para que te sientas obligado a pagarme si no me pagas, te mato. El pandillero llegaba y te decía, tu comercio, tu pequeña tienda de la vecindad, te la tomo. O sea, yo la voy a ocupar, yo la voy a operar a partir de ahora. Hasta la pandilla incurriendo en tener talleres mecánicos, panaderías, hoteles, también como un mecanismo para lavar dinero. Muchos de ellos tenían casas suntuosas en colonias privadas aquí en El Salvador. Se habían vuelto gángster, ¿verdad? Que tenían a los pobres muchachos trabajando en la extorsión, en la distribución de droga y todo. Y ellos viviendo una gran vida. Pero esos no están presos. Esos no están presos. Escodoros, puestos, 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 puestos. Que tienen, que tengan, que les caer. ¡Joder, juerda, juerda! El inf Anchor Ru snow Night ifs up den San Francisco. Buenos días! ¿Quiénes van al SECOT? Van los miembros de estas estructuras terroristas. Los que fueron brincados, los que ya mataron a más de un salvadoreño para ser parte de esa organización criminal. Esas imágenes fuertes, como tú las llamas, que a muchos pueden ofenderlo, sí, pero es que no es para ustedes el mensaje, es para nuestras futuras generaciones. Hace cuatro años, tú visitabas muchas de nuestras comunidades y el aspiracional de nuestros niños y de nuestras niñas era ser pandillero. Y ese puente de abastecimiento, de juventud, de niños hacia las pandillas, lo vamos a mantener destruido y nos vamos a permitir que se vuelva a levantar. A ese montón de tatuados y todo, cuando lo miren, ustedes no están viendo a un asesino simple, están viendo a un asesino serial. No podemos pensar en redactarlo. Descalzos, sin camisa, en calzoncillos, pobrecitos los muchachos. Bueno, eso es control y disciplina en las cárceles. El Salvador tiene firmados y ratificados muchos convenios internacionales de respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos humanos de los detenidos. Y eso, aunque sean bestias, sin corazón, sin alma, que han destrozado personas, o sea, al final siempre son seres humanos. Desde el día uno que se capturan a las personas, se les cuelga el cartel de terrorista y se les manda a la prisión. Y a esta fecha hay muchos que tienen casi un año y no han tenido la posibilidad de tener ni un juicio justo, ni un defensor, y mucho menos que se les escuche. Ya no estamos acusando a alguien individualmente, estamos procesando la estructura terrorista y a sus miembros. Él está el juez y está frente a 200 capturados, ¿verdad?, en una audiencia virtual. Estos jueces lo único que hacen es reunir a estas personas y acusarlas exactamente del mismo delito a todas, sin estar mediando ninguna diferencia individual o condición individual que puedan tener. Nosotros nos preguntamos, señor juez, ¿no le da a usted la duda razonable que frente a esos 200, 300 personas que hay frente a usted hayan algunos que son inocentes? ¡Qué pobrecitos que le estamos violando a sus derechos humanos! ¡Cuántas familias en nuestro país no tienen una historia que contar de terror de lo que les han causado a las pandillas! El paquete lleva una camiseta, un bóxer, un par de calcetines, toalla, sábana, lleva papel higiénico. ¿Cuál es el precio del paquete? Hay de a 35, de a 25, de a 40, como según el precio le guste al cliente. El Estado no se encarga, en la práctica, de mantener a todas las personas. Las familias tienen que llevar, algunas mensual, algunas bitrimestral, un paquete de alimentación a sus personas, a sus familias. El paquete es para su hijo, está aquí en la cárcel, en el penal. ¿Y por qué está aquí él? ¿Por qué le detuvieron? Por nada, solo porque quieren tenerlo ahí. Él es inocente de todo eso. Pues para mí, pues yo le aplaudan a Nayib, porque es un hombre lindo, un hombre lindo, que ya sabe controlar todo. Había gente que solo las... O sea, solo porque andaban hay veces en estado de ebredad o haciendo desordones, los metíamos en el mismo paquete. Y esa gente no era pandillera, o sea, cuando empezó el régimen nos ponían a traer tantos por patrulla de detenciones de pandilleros. Y el que no cumplía las metas no podía regresar a la base durante el tiempo que fuera necesario para cumplir esa meta. ¿Cuántas personas los obligaban a detener por día? Habían patrullas que variaban. En lugares ya más amplios, que habían concentraciones de pandillas grandes, sí pedían 10 detenciones de pandilleros. Y ahí se fueron justo por pecadores. Al comienzo, o sea, se hicieron nada. Y así es como que tanta gente se ha quejado, que le han detenido familiares que no tenían nada que ver. Cuando alguien no tenía tatuaje, lo que se hacía era ponerle como colaborador. Y así es como metieron preso a mucha gente inocente. ¿Y esas órdenes a ustedes les llegaban por escrito o solamente eran verbales? Solo eran verbales. La preocupación de nosotros, ¿a cuántos de nosotros van a detener por la violación de derechos humanos? Es que siempre va a haber lastimosamente una madre que cree que su hijo es inocente. Tal vez su hijo ha matado a 10 personas, pero ella cree que es inocente o quiere creer que su hijo es inocente. Y no le va a gustar que lo arresten. Si yo supiera que mi hijo hubiera andado en algo, yo no estuviera aquí. Yo quiero la libertad para mi hijo. Poderlo ver y lo quiero vivo. A mi hijo Julio Jesús Rosales Alemán, la Policía Nacional Civil, lo detuvo, lo torturó y él no debe nada. Absolutamente nada. Y ahora me lo acusan a él de ser pandillero. Y además a mí me mataron a la mamá de estos muchachos, la pandilla 18. Fue asesinada por la pandilla. La Mara 18 la mató, le pegaron 7 balazos. Ella tenía una panadería y ella le daba primeramente pan, ellos se lo llegaban a agarrar. Y cuando eso se lo acabaron, ya no tenía que darle. Fue cuando ellos asesinaron a él. ¿Por no pagar la renta? Por no pagar renta. Por no pagar renta. ¡Vivo se lo llevaron! ¡Vivo se lo llevaron! ¡Vivo se lo llevaron! ¡Tenemos inocentes! Cuando nosotros en el Faro obtuvimos los expedientes ocultos de 665 personas y vimos de qué estaban acusadas y cómo la Fiscalía había sustentado la acusación, en algunos casos solo decían se le arrestó por nerviosismo, en algunos casos solo venía el documento de identidad. Y esa era toda la razón por la que estaban refundiendo a alguien en las cárceles. Hemos atendido casos de personas torturadas, que han sufrido tortura dentro de los otros penitenciarios, en algunas ocasiones torturadas por los mismos agentes de seguridad. Fuimos víctimas de una paliza increíble en la entrada del penal. Nos recibieron con una golpiza los señores policías y los señores custodios que permanecen en ese centro penitenciario. Hicieron un pasillo que le llaman ellos y uno tiene que pasar en medio de las dos formaciones, lo garroteaban, lo pateaban, le daban de puñetazos. Pasé agonizando cuatro días, caí enfermo completamente, empezaron a rociarnos gas. Yo no sabía qué se sentía cuando le tiraban gas a las personas, pero se cierra la garganta o siente que te falta el aire, te intoxicas. Bueno, este calvario empieza un 6 de mayo, en el cual yo estaba con mis hijos, menores de edad los 6. Fuerza, Lolita, ánimo. Día viernes, en la mañana, llegan cinco policías, golpean la puerta. Me dijeron ellos que me iban a hacer unas preguntas. Y me voy yo con ellos. Empiezan a ver si teníamos tatuajes, empiezan ellos a decir a qué maras pertenecíamos. Celdas con ratas, con cucarachas, con zancudo. Una deprimencia, una carencia total. Golpeados, maltratados, vulnerados en todos los sentidos. Los sacan a formación para conteo, en una forma deprimente, como una rana que va saltando como una rana, y con garrota en la espalda, para que camines como una rana en salto. Empezaron a dar un tiempo de alimentación. Llegaban y la tiraban a la celda, y ahí caía uno como un perrito, como un animalito, a agarrar su tortilla y a lamer lo que caía del suelo de frijoles. Era una situación súper difícil. Usted no puede hacer sus necesidades cuando usted tiene la necesidad, sino que es cuando le toca el turno, o cuando ellos le dicen a usted, vaya, ahorita se abren los baños. Los guardias le destripaban los testículos de patadas, le quebraban sus pies, lo arrastraban violentamente. En mi celda fallecieron personas, yo soy testigo que fallecieron personas. Un amigo mío, víctima de la paliza que nos dieron, murió a los 28 días de haber ingresado. Las pandilleras activas, ya condenadas dentro del centro penal, mantienen el control dentro de las cárceles. Y eso no se duda, si ellas son las que ponen la regla. Allí estábamos, como decimos, revueltos, juntos. Allí habían integrantes de las agrupaciones que son enemigas. Allí conviviendo todos, donde ellos ponían sus reglas, donde ellos imponían sus normas. Y debíamos de acatarlas y someternos. Lo mandan más a la miseria a uno. No sé qué pretende este gobierno, así se lo digo, con estas capturas que hace. Si querer eliminar a la gente que se va levantando y vivir solo ellos. Y que se acuerde que un país con ricos no es país, y un país con pobres no es país, porque ambos nos necesitamos. Es bien difícil poder darle vuelta a la página. Hay secuelas. Hay secuelas. Hay secuelas. Hay secuelas. Ya las familias ya no tienen miedo a salir, ya las familias tienen más libertad, que las extorsiones bajaron, homicidios bajaron. Entonces gracias a eso ya el circo tiene más visitas. ¿Ustedes han notado, Felipe, que desde que está el estado de excepción viene más gente al circo? Sí, mucho más. Los precios son bien accesibles para el público. Niño 2 dólares, adulto 3 dólares y las vidas valen 5. ¿Los pandilleros también venían al circo? Sí, vienen pandilleros. ¿Y qué puede hacer uno? Uno puede preguntarle a usted, pandillero, ¿no? Bueno, pero pagaban su entrada. Pagaban su entrada. En lugares pagaban su entrada, en lugares. Ellos decían, van a dejarme entrar a tantas personas, por orden de ellos. Ah, o sea, venía el pandillero jefe y decía, resérvenme 20 espacios para mi gente. Correcto. ¿Y ustedes callados no podían hacer otra cosa? No se puede hacer nada. Usted ya sabe, usted misma lo ha dicho. Es vivir sin miedo. Es lo mejor que puede haber. Sin temor. Uno de los sectores más golpeados, y lo voy a decir, no solo económicamente, sino que en términos de vidas de su fuerza laboral, ciertamente fue el transporte público y el transporte privado. Desde el 2001 para acá, fueron asesinados alrededor de 3.500 entre motoristas y empresarios, porque también asesinaron a varios empresarios. Personas que yo conocía de muchísimo tiempo, amigos personales que fueron asesinados de la forma más cobarde. Cuando habla de motorista, se refiere a conductor de autobús. Exactamente. El que conduce el autobús, nosotros le decimos motorista, chofero, o sea... ¿Cómo ha afectado las extorsiones que les hacían las pandillas a este sector? Estamos hablando de cantidades que en algunas rutas sobrepasaban los 15.000 dólares mensuales. Y en algunos casos, por ejemplo, le pedían a Guinaldo como que si fueran trabajadores de la empresa. O sea, al fin de año había que darles doble. Y si a veces capturaban a uno de los jefes, pues llegaban y decían, miren, necesitamos 5.000 dólares por pagarle al abogado. O sea, prestado, un dinero prestado que jamás iba a retorno. En varias ocasiones pasaron tirándole balazos a la oficina donde yo permanecía, de donde operaba. ¿Se pasaba mucho miedo entonces? Sí. Hay mucha gente que tenía terror. No, 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 no. El fútbol es el deporte de rey, se llama. O sea, está en todas partes, con una pelota, con un vaso, hasta con una piedra se puede jugar fútbol. Y es lo más fácil. El partido es para unificar la colonia, ya que la colonia ha estado por mucho tiempo dividida. Entonces estamos aprovechando que por medio del fútbol hace la unificación de toda la colonia. Nosotros no lo estamos haciendo porque las condiciones han cambiado, pero hace un año no lo hubiéramos hecho. Este era el pasaje frontera, límite, como se puede decir, ¿verdad? De aquí para allá estaba lo que era la pandilla MS-13 y de aquí para allá estaba el barrio 18. ¿Y se oían muchos disparos? Sí, se escuchaban varios disparos. Verdad, era una zona vietnam, la zona vietnam le decíamos. De hecho, en este pasaje, yo nunca vine después de 12 años, hasta ahorita estoy viniendo. A este pasaje yo no podía. 12 años sin poder atravesar esta zona. Sin poder pasar acá, 12 años, hasta hoy. Bueno, acá les voy a mostrar ahora, ¿verdad?, donde hubieron varios asesinatos, ¿verdad? ¿En esta calle? En esta calle, correcto. Allá donde va, ahí por donde está ese carro, había un grupo de 5 o 6 personas, ¿verdad? Ellos eran compañeros de equipo mío, jugábamos en el mismo equipo de fútbol y pasó un carro en esta carretera, en esta calle principal, ¿verdad?, disparándoles, ¿verdad?, matando a cuatro amigos míos, ahí. Aquí seguimos viendo mucha pobreza, seguimos viendo mucha necesidad. ¿Cómo estamos? Seguimos viendo mucha necesidad, seguimos viendo esos elementos que dieron pie al florecimiento de las pandillas, todavía los vemos acá. El tema de la prevención aquí no lo vemos. Entonces esos temas tiene que abordarlos el gobierno desde diferentes aristas, porque si no lo hace, la pandilla puede resurgir. Rapeo porque ahora puedo, porque antes no podía, porque había mucho miedo. Por eso es que yo implotizo en las instrumentales, porque antes creían que éramos criminales. Ahora ya me puedo dar un poco más a conocer con las personas, ya que soy rapero, pero antes era bien difícil por la delincuencia, porque te denigraban y te consideraban como tal. Que estabas haciendo un crimen o algo así. Pero hay una gran diferencia entre ser randillero y ser un rapero. ¿Y a ti alguna vez te dijeron, vente con nosotros? Sí, creo que muchos jóvenes fuimos víctimas de eso. Cuando ellos como que te tratan de meter a las pandillas es porque, o sea, te están obligando o te dicen, hey mira, te vas a meter o vamos a matar a tu familia. Entonces, en ese momento es cuando te tienes que ir de acá. Ya cuando ya las cosas se medio calmaron, entonces fue que regresé. ¿Cómo os imaginas el futuro en este país? O sea, ahora se hacen cosas que antes era como que no te las imaginabas. Siempre han quedado esas siluetas de las pandillas. Niños que crecieron viendo cosas que no deberían. Entonces eso me lleva a estudiar y querer ayudar, ¿verdad? Este lugar se llama El Penalito. El Penalito de San Salvador, donde los traen ya con carta de libertad para que estén con sus familias. Puedo manifestar que el régimen de excepción se va a levantar hasta que capturemos al último miembro de estas estructuras terroristas en suelo pátrico. Pero, ¿cómo se sabe, ministro, que esa persona va a ser la última persona pandillera que hay en el país? Andamos tras ellos y nos vamos a dejar a uno, a esa célula cancerígena activa en nuestro territorio San Salvador. Justificar el régimen de excepción en este momento, bajo la medida de que hay una perturbación al orden público, ya no existe. ¿Por qué lo están prorrogando? Porque esta herramienta le permite al presidente convertirse en el paladín de El Salvador. Señor, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión? 11 meses. ¿Cómo se pasa ahí dentro? La verdad no se le desea a nadie, usted en ese lugar ahí. Digo que le agradezco a este gobierno, Uba, porque ha sacado bastante gente que tal vez andaba haciendo el mal ahí afuera. Pero por eso que hizo, alcanzamos todo. No pierdan de vista una cosa, todo lo que está pasando en este país, todo, está ocurriendo en un año preelectoral. Bukele se va a reelegir inconstitucionalmente, la constitución prohíbe la reelección en varios artículos. Han cambiado toda la ley electoral para ahora sí poder cambiar el código electoral antes de las elecciones, antes no lo podías cambiar un año antes. Y va a ganar por paliza a quien se le ponga la par. Y aún así va a ser un presidente inconstitucional. Pero que la gente le viera a votar, la gente le viera en fiesta a votarle. La gente en este país ama a Nayib Bukele. ¿Hay futuro para el circo? Sí, hay futuro. Hay futuro en el circo. Fíjese de que ahorita, como lleva el país, el gobierno, los sentimos bien, seguros y con ganas de seguir metiéndole a nuestros negocios. Porque ya se trabaja, se respira un aire de libertad. ¿Cuál piensa usted que puede ser el mejor presidente para El Salvador de aquí a tres, cuatro o cinco años? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.